Y así como estamos, vamos a orar para levantar una poderosa ofrenda al Señor, Él se merece lo mejor. ¿Cómo se siente? Ya estamos adentro, ¿no? Ya queremos más, estamos más adentro. Queremos estar en la presencia de Dios. Dios hace bien de nuevo y es bueno darle a Él de lo mucho que Él nos ha dado. Así que, cerrar sus ojos. Amado Dios, es precioso Señor sentirte, es precioso tenerte Señor. Tú eres el primero en este lugar. No queremos tocar nada de tu gloria, sino todo te pertenece. Por eso queremos darte de lo mucho que tú nos ha dado, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada día. Pedimos que bendigas esta ofrenda. Señor, nosotros estamos aquí para disponer nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, Señor, a una persona que no tiene trabajo, te pido que tú proveas, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Y sin tu fuerza, Señor, vamos a ir adelante. Pero sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor. Y bendice esta ofrenda. Y gracias, Señor, por cada uno de los que están ofrendando. Yo sé que tú la multiplicas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren pasar. Qué increíble que es. Estaba pensando que así de todo el mundo, se festejaba el cumpleaños de una sola persona. Que se respeta en todo el mundo. Es la única persona que todos cerebran su nacimiento. Me parece algo raro. Él es Jesús. Él es Dios. Él nos amó tanto. Él nos amó tanto. Él nos hizo un niño. Y como hay una canción que dice, para morir, nació. Él nació para dar nuestra vida. Eso lo estábamos celebrando ayer. Y vamos a decirle a Él. ¿Cuánto lo amamos? Si quieres cerrar sus ojos. Señor, tú eres mi adoración, tú eres mi adoración, tú eres mi inspiración. Él es mi Padre. Señor, tú eres mi adoración, tú eres mi inspiración, tú eres mi inspiración. Dios. Él es mi inspiración. Él es mi inspiración. Él me motivó, para rendirme a tus pies, para así que hoy me voy. Tú eres mi inspiración. Cuando te amo, quiero estar en tu presencia. y tu rostro voy a mirar más en la mirada y yo diría sí cuando te amo te amo y tu rostro voy a mirar más en la mirada y yo diría sí cuando te amo 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 y tu rostro voy a mirar y tu rostro voy a mirar cuando te amo cuando te amo cuando te amo y tu rostro voy a mirar cuando te amo 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 tu rostro voy a mirar cuando te amo y tu rostro voy a mirar y tu rostro voy a mirar